hola hola a todos mis amigos y amigas y una vez más aquí estamos en la cocina con johnny ray me quedé en italia señores me quedé en italia la reacción de todos ustedes ha sido tan fabuloso y tan increíble que yo dije vamos a hacer una serie de recetas no todo inspirado esta receta inspiradas en la comida italiana no se confundan a mí me encanta la comida nuestra pero la comida italiana mira en especial porque la comida nuestra ya yo sé cómo cocinarla y ustedes también verdad así que les quiero pues mostrar y enseñar cómo preparar las cartas rápidamente y con buen sabor y con buen gusto gracias por todos los likes y todo ese cariño que ustedes me han dado a través de las redes sociales para seguirme claro está lo pueden hacer a través de mis páginas here is johnny ray en youtube instagram en facebook me encuentran como johnny ray rodríguez y como johnny ray y salgo una cosa tengo una cosa bien chévere que preparé precisamente para esto mira 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 mi delantal oficial de en la cocina con johnny ray mira qué lindo estoy bien contenta estoy bien pompeado estoy lucido estoy como un perro de con dos rabos ok aquí está mira cómo me queda bonito 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 el delantal verdad en la cocina con johnny ray y que vamos a preparar hoy una ensalada ligera a la italiana en inglés chop salad italian chop salad excuse my english pero inglés es bien bueno cuáles son los ingredientes pues aquí lo tenemos rápidamente tenemos lechuga que son mozarela garbanzos tomates aceite vinagre miel y pimienta negra ahí lo tenemos aquí tenemos y el salami y el salami que tengo aquí y es bien bueno usar un salami digo se lo pueden preparar verdad también con atún o lo pueden preparar con pavo lo pueden preparar con pollo y si no le echan hay tofu si le quieren echar si son vegetarianos no pueden comer si no no quieren comer carne aquí yo lo hago con salami riquísimos y como estoy usando salami no le añado sal a la receta porque ya el salami es saladito verdad voy a picar esto rápidamente voy a buscar una toguerita aquí y es mejor picarlo cuando el salami esté frío este salami duro señores y es mejor picarlo cuando esté frío porque así es más fácil de picar mira ahí lo tenemos rapidito porque cuando está caliente el salami pues entonces resbala se hace más difícil picarlo aquí lo hacemos rápidamente por eso se llama un chapsada porque son todos los ingredientes son están picaditos no picaditos en trocitos pequeñitos es una comida rápida y fácil de hacer especialmente cuando caen esas personas como como para caída verdad en tu casa que tú no esperaba y no tienes arroz ni habichuelas del día anterior para ofrecerte pues mira pum ahí tiene una comida rápida fácil de hacer y riquísima porque el sabor es bien 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 bueno así que vamos rápidamente a mezclar los ingredientes como les dije anteriormente es un chop salad una ensalada ligera a la italiana aquí tengo mi lechuga ya preparada en el envase no le agregamos vamos a agregarle pues el tomate yo prefiero utilizar tomates roma mi gente porque los tomates roma tienen un sabor mira exquisito una consistencia son más duritos y se ven bellos dentro de cualquier tipo de ensalada aquí entonces le agregamos el queso mozzarella y lo tengo ya prepicado ya está picadito picaditos en pedacitos pequeñitos garbanzos los garbanzos echamos los garbanzos esto es rápido señores el salami muy importante como yo dije que era una ensalada ligera a la italiana es importante el salami el embutido pero como les dije anteriormente si le quieres meter atún si le quieres agregar atún o si quieres hacerlo con pollo o con pavo eso depende de tu gusto yo a mí me gusta entonces vamos a preparar entonces el aderezo vamos a hacer lo siguiente voy a agarrar un vasito aquí tenemos el aceite aceite de oliva no aceite de cocinar aceite de oliva vinagre balsámico miel pimienta entonces vamos a añadirle o mezclar verdad el aceite así que cuatro partes de aceite 4 partes de aceite y así es que yo lo hago 1 2 3 4 4 4 partes de aceite a una de vinagre una hueca una un poquito de miel vamos a darle una apretadita de miel tarán ya vieron si no entienden las medidas tienen que ver el vídeo una y otra vez para entonces entender qué fue lo que yo acabo de hacer para hacer nuestra mezcla mezclarlo bien señores porque el aceite muchas veces lo mezcla con el vinagre verdad aquí hemos hecho la mezclita y a eso es que le vamos a añadir a nuestra ensaladita y vamos a mezclar nuestra ensalada y vamos a mezclar nuestra ensalada y vamos a mezclar nuestra ensalada riquísimo con un chardonnay o con un chardonnay hablando de chardonnay señores salud 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 muchas cosas buenas y a servirlo en el plato el plato oficial de en la cocina con johnny ring y vamos a mezclar la ensalada y la cocina con un chardonnay y vamos a mezclar un poco de ensaladita aquí frescura riquísimo para el paladar aves amarillas nutritivo una ensalada nutritiva rica ensalada ligera a la italiana mi gente mira qué bonito es muy importante la presentación en un plato en la cocina con johnny ring como les dije es importante la presentación en un plato mucha gente sube fotos de comida en las redes sociales quizás para ellos se ve delicioso porque es algo que realmente les gusta pero de la manera que lo han presentado en la foto parece una plasta ok yo estoy de verdad que estoy que lo quepo en la cocina con johnny ring gracias 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 por ver estos videitos muy agradecido a toda la gente rica la pasta pasta para la pasta óyeme mira el vino me afectó ensalada ligera a la italiana bon apetito salud no i no no ¡Gracias!